Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el God of War 2 Y el otro día, pues bueno, tuve un pequeño fallito de grabación, espero que hoy no pase Y dejamos esto tal que así Así que vamos a... Ver... Como se da R1 Ah, pues como aquí Hostia Menos mal Yo estaba cagado, tío, era como agua ¿Aquí qué hay? ¿No hay nada? Me parece a mí Ah, ahí Mira ahí arriba hay cofrecitos Vale, vale ¿Cómo subo yo allá arriba? ¿Y cómo subo yo allá arriba, güey? No lo sé Bueno, vamos por aquí Mira, tengo Poneros que nosotros todavía estamos aquí en el tutorial, ¿sabes? Vale 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 Kratos No necesito tu ayuda, Zeus Yo puedo acabar con esta bestia Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos Te ofrezco poder Uh, la espada de Zeus Te ofrezco la hoja del Olimpo Ah, no, la hoja del Olimpo Con esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos Solo entonces alcanzarás todo tu potencial ¿Por qué me ayudas ahora? Yo creo que Zeus lo está engañando Porque no tiene sentido de que le absorba sus poderes divinos para... Para acabar con el... Con el coloso Es que no, no sé... No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Vale Puto animal que es, ¿eh? Ya empezamos, tío Vale Alguno más ¿Y cómo subo yo ahí entonces? Ah, vale ¡Suscríbete! Vale Vale Vale, por aquí No tiene sentido lo que dice Zeus Nos va a quitar los poderes, macho Pero bueno, así es Así es Así es el juego, porque si no, ¿qué emoción tendría? Esto nos enseñan ahora a bajar por las cadenas Vamos a coger vida Vamos a coger vida De esta Demacia Y vamos Vale No 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 Lo No 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 Con tu poder divino absorbido por tu espada, tendrá la fuerza para destruir todos aquellos que desafíen a los dioses. ¡Soy el dios de la guerra! ¡Nadie puede desafiarme! ¡Soy el dios de la guerra! ¡Nadie puede desafiarme! ¡Todo está saliendo mal! No, 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 no. Oh, there. Yo creo que ahora es cuando... Ya definitivamente os quedamos con... No, no, no. 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 Ah, mira, esto es muy bueno. Esto antes en el otro juego no pasaba. A ver, en verdad sí que le ha dado poder, pero es que nos ha quitado todo. ¿Sabéis? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que pasar allí. Tengo que pasar allí. No, 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 no. ¡Ah, mío, mío! ¡No! ¡No me digas! ¡Coño! ¡Joder, macho! ¡Po no soltarse, tío! Bueno, pero ya le hemos cogido el truco ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Madre mía. Sal la boca. ¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia debía recuperar la hoja del Olimpo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró. No por el suelo. Esto va a salir mal, eh. ¿Qué poder podría derrotar al dios de la guerra? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Tú? Sí, debo de atender este asunto personalmente. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona. ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas a lección. Si es que me tiene que matar porque... Y esa es la cicatriz que tiene Kratos en los demás juegos en la barriga. No hay por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por estos feos. Puedes estar seguro, Kratos. No. 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 Sí. No. 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 Su mujer y su hija. Lucha, Espartano. No vas a morir aquí. Esto no es el fin. ¿Quién eres tú? Hostia, un colos. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi señora, sabía que no podías morir. Nunca perdí mi fe. Vuelve a Esparta y prepárate para la batalla Pero nuestros hermanos están muertos Aún podéis usar una espada Los espartanos no se rinden Haced lo que vuestro dios ordena ¿Y qué hay de ti, mi señor? Voy a por Zeus Parece que todavía tengo aliados en el Olimpo Bueno, vamos a guardar Bueno chicos, vamos a dejarlo aquí Este juego es la polla Este es... Winu, 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 winu Así que nada chicos, nos vemos muy pronto por aquí Por el canal Con más Juego War 2 de la PC2 Así que nada, no os despistéis Notificaciones, suscribirlos Compartidlos y mucho más Nos vemos muy pronto y... ¡Chao, chao!